Comenzamos el recorrido de los reporteros ciudadanos de hoy en Enlace Noticias en la antigua sede de la Escuela Cardales en la Comuna 1, donde cinco días después de haberse adelantado una jornada de limpieza en la zona por parte de organismos de socorro, empresas de aseo y la alcaldía, el lugar de nuevo luce como basurero. En el sitio fueron arrojados desechos orgánicos y escombros. La comunidad pide que los responsables recojan de nuevo la basura y dejen el lugar como fue dejado hace menos de una semana, limpio. En otros reportes, la comunidad del barrio Boston se queca por lo que, al parecer, es, según ellos, una obra inconclusa en rejillas del alcantarillado de este sector, que ha traído consigo varios accidentes. Pusieron una varilla, acá están arreglando la carretera, el bus, una varilla que realmente no sirve. Por ahí pasan muchos carros, pasan motos. Esta mañana se cayó una señora en una moto y ahora se quedó varado un carro. Allá viene el muchacho, miren cómo tiran todo eso. Y todos lo tiran en el carro. Y allá viene el muchacho, trae. Miren cómo tiran todo eso. Esto es lo que yo digo. La acción de este ciudadano tiene indignada a una vecina del barrio Nueva Esperanza, en la Comuna 5, quien asegura que este es el comportamiento que a diario tienen los residentes de la zona que encuentran en este caño un botadero de desechos que atentan contra la conservación de estas cuencas hídricas. La afectada pide a las autoridades, controla esta situación. La acción se repite una y otra vez, varias veces al día. Porque la verdad que yo quiero que me hagan el favor y me ayude, porque esto cada día está más mugreal. Y como dice el dicho, y en imágenes que valen más que mil palabras, observen este video. Muy campante estas tres personas, adultas, se movilizan por una vía principal del barrio Chicó, en la Comuna 7, violando toda norma de tránsito, sin elementos de protección y con sobrecupo en un vehículo hecho para dos personas. En otras quejas ciudadanas nos llega esta desde el barrio Primero de Abril, Comuna 3 del Distrito, donde por medio de este video la comunidad denuncia el abandono de dos lotes desocupados que se han prestado para diferentes situaciones de riesgo para adultos y niños del sector. Mis hijos salen a jugar ahí y hemos visto salir culebras y me da miedo y mi denuncia es eso. De pronto para las mujeres también acerca de que ahí se puede meterla y pueden hacerle cualquier daño o algo. Aquí hay muchos niños. Hasta aquí el reportero ciudadano de Enlace Noticias. Si usted tiene alguna queja problemática o denuncia puede hacerla llegar al WhatsApp 324-67-8266 con un video, fotografía o audio.